Yo soy Ignacio, guitarrista solista de Sonsim Personal y tengo 18 años. Yo soy Diego y soy guitarrista rítmico y cantante del grupo Sonsim Personal. Tengo 20 años. Hola, yo soy Javi, tengo 16 años y soy el bajista del grupo. Y yo soy Antonio, soy el batería de Sonsim Personal y tengo 20 años. Llevamos tocando juntos más o menos un año y medio. Al principio yo estaba en otro grupo con Diego y nuestro guitarrista se fue y gracias a un amigo me dijo que había un guitarrista solista, que es Ignacio, y una noche le llamé y le dije tal cual, voy a ser tu batería y tú vas a ser mi guitarrista. Así, sin conocerle de nada. Y ahí empezó todo. Luego quedamos y vimos que iba bastante bien la cosa. Bueno, yo creo que el momento más bonito como grupo fue cuando dimos un concierto en una batalla de bandas y nos arriesgamos tocando Master of Puppets. Estuvimos mucho tiempo trabajándola y además era un concierto para muchísima gente y al final salió muy bien y además conseguimos pasar esa ronda gracias a la canción. Así que fue un momento bastante, bastante bueno. Bueno, nuestra meta principal ahora mismo está en grabar nuestro primer EP. Llevamos unos cuantos meses ya en ello y ya nos queda muy poquito para acabarlo. Bien, pues podéis contactar con nosotros vía Twitter, arroba SomePersonal y también podéis contactar con nosotros vía Youtube poniendo SomethingPersonal y próximamente nos tendréis también en Facebook. Bueno, pues quería mandar un saludo tanto a la gente que siempre viene a nuestros conciertos, familiares y amigos de toda la vida, como nuevos amigos que van a venir ahora por parte de Javi, sobre todo que trae nueva gente, y yo que acabo de empezar la universidad y vienen nuevos amigos. Y bueno, si vosotros queréis agradecer a alguien en especial. Yo quería agradecer sobre todo al público que viene en general a nuestros conciertos porque creo que es bastante importante, es lo que nos da cobertura, por decirlo de alguna manera. y agradecérselo a los familiares que vienen a los conciertos, sobre todo. Por último, agradecer a Underage Rocks por la oportunidad que nos ha dado de tocar aquí en el Hard Rock y espero que no sea la última colaboración que hacemos.